Bueno, esta es la partida Random 2 Si, la grabé 5 minutos después de la partida anterior Y aproveché de ver la fecha Hoy día es jueves 23 Y si, se me había vuelto a olvidar Pero por suerte tengo el computador al lado Así viví la fecha Y... Ahora somos Joker O Hogger O Guasón, como le quieren llamar Y espero poder ganar Puta, no lo maté yo Una mina, una mina, no va a tener la mina Eso es... Como se le llama... No importa No, va, va, va Ya, voy a tratar de concentrarme Porque si no me concentro No puedo jugar bien Y si no juego bien Vamos a perder Y si perdemos Vamos a echar la culpa, amigos Así que... Así que... Van a ver pocas palabras en este video A lo que me importa Total Igual ven mis videos por pura pena Porque no tengo capturadores y ser pobre Ligitito Vamos a grabar videos como la gente normal Pero eso es lo de menos Vamos a ver que hay ahí arriba ¡Uy, suerte, mierda! Bien Oh, hay como una pared invisible que no me deja subir para allá ¡Pinchoso! ¡Logos! ¡Jajá! ¡Soy un hábil! ¡Un hábil! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Está siguiendo atrás con mi gata! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Me mataron! ¡Ay! Por si no se dieron cuenta Este es el Gotham City Imposters ¡Corre, mierda! ¡Corre, mierda! ¡Jajá, cuchillazo! ¡Femicidio! ¡Y qué hueá! ¡Y qué hueá! ¡Viva! ¡Ahora tengo toda la vida! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué hueá! ¡Qué hueá con vos! ¡Qué hueá con vos! ¡Qué hueá! ¡Oh, fuck you, man! ¡Fuck you! ¡Oh, shit! ¡Jale! ¡Ahí hay alguien ahí! ¡Pero no importa! ¡Qué hueá con vos! ¡Qué hueá con vos! ¡Qué hueá con vos! ¡Oh, me mató! ¡Ahí me mató una mina, ¿no? ¡Si es que es mina! ¡O sea, el personaje es mina! Pero el que lo ocupa puede ser un macho alfa O un mariconazo ¡Puta! ¡Se me acabaron las balas! ¡Toma esa, payaso! ¡Toma esa, payaso! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ah, cabrón, en el video anterior les dije dos chistes que me estuve toda la semana pensando en esos chistes así que si no se rieron les pido que se rían al menos fíjan una risa, por favor ¡Fíjanla! Por último, fíjanla Pero realmente ocupé mucha materia gris para pensar en esos fucking chistes ¿Por qué aparecen ahí, hueá? ¡Qué chucha! Ahí hay un machaca ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cómete, cómete! ¡Muere, muere, muere! ¡Bien! Ahí hay otro ¡Muere, muere, muere! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a buscar a los más murciélagos ¿Dónde hay más murciélagos? ¡Hay uno! ¡Vamos! ¡Hurge, hurge, hurge! ¡Hurge! ¡Ahí hay un regalo! ¡Vamos! ¡Vamos por el regalo! ¡Muere, muere, mierda! ¡Muere, mierda! ¡Oh, puta! ¡Me me ha matado! ¡Mole, puría! ¡Oh, denle la cuchilla! ¡Hurge, hurge, hurge, hurge! f**k you man f**k you man f**k you man f**k you man corre mierda corre mierda corre conchito mal f**ta la g**a ahora vamos a ganar es crazy boy it's crazy boy very 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 good very 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 good oh me hicieron bolsa también andan dado ya las vamos las vamos a ir a las dos juntos hay que aprovechar hay que aprovechar vamos 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 parece que estoy hablando muy bajo y el video no se escucha mi voz pero tiro ganado me maté con a dos jugadores no importa ganado igual primer lugar Vásquez 54-32 segundo lugar BloodBug 7666666667 y se fue la partida random número 2